Hoy para la Morena de la Piedad Hoy con el Master Al Lola ¿Dónde está? Hoy para la Morena de la Piedad Es parte de su chavo Ahí está nuestra amiga Al Lola, ¿eh? ¿No lo soy? Van tergados La gente de Santiago Hoy con el Master, gracias Comen de los borrachitos, sí señor Un pedón de hoy Dice Los patrones que están El sonido de sensación Selene Siempre presentes Tocada, trasocada Siempre El sonido de sensación Selene Hoy con Mose El dono de la Morena La gente de la Piedad Y sus chavos Hoy nos acompaña La presencia de Los internacionales Van tergados Para la banda del Barrio de Santiago Vamos, don Riquis Vamos, don Riquis Hoy para coreanos El Pita Caballeros de la noche Vamos, don Riquis Vamos, don Riquis El dono de la noche Para los compasitos En senos Los grandes amores ¿Cómo dices? ¿Qué onda con los vasos? Entonces, para Para Eveli La chica que has conquistado el corazón del burro Eveli Has conquistado el corazón del burro Con el burro Te presiono a Eveli Están ahí atrás Eveli Dice que estás muy linda Y muy discoteca Dice el burro A el burro Montecacheto Comúnense El burro El burro El burro El burro Para los compañeros Sanceros Los grandes amores De la pagocha Pesecados Con el viento te quedaron mucho De parte del ingeniero de iluminación De sensación Selene Dice Para el chino En su vino La banda de Aguacensa Preséntese Con más gracias Con menos los borrachitos Con los príncipes De dos de hoy Llenas Con los montes de huevos Los son Ángeles Miserafines Es el hermano Con el padre De Vivir Martínez Los 10 centros Chicos San Francisco Con todo tipo de huacar Juana Pinocha Chorris Caballo Cremas El chiqui Pelonoso Chino Sirek Randa Botoque Vandy Niño Padman Con un master Madrazo Chino Master Vamos donuquis Porque el cielo De ablitos En el infierno De ablitos Parece pasen Rey Y latino Siempre Los dos malditos Con el cielo de casa Más Vámonos Regis Vámonos Recio Vinicen Para Translino Metrópolis Y compadre neto Para el lola De su chavo Eren Partergados De Santiago Treña De Aguasalza Zubino Necker Eren Y el milen Máser 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 Agua de río Agua de pozo Llega la pesadilla El más La pesadilla El más famoso Hoy siempre son los llegados Internacionales chicos Máser San Francisco Típico Típico acá Con su panciero En suqui Caballo Aranchero Y Pinocho Ese Juan Batman Yño Montaje Chino Sire Y no se lo mando Con más gracias